Y esto es salsa O salón Con amor Con amor Con amor Llego a mi vida Con el alma Herida Tan nada Vencida No hubo días sin dormir Y un hombre sordo en su ser Y yo cuidé Sin ser herida Y se quedó en mi vida Curando Sus heridas Se fue el temor de fracasar Volvió a mi vida Volvió a mi vida Su reír De sus niños En su desnude Y se marchó En mi vida Y me dejó Y se quedó en mi vida 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 Amé, me enamoré, amé ese cuerpo de mujer Mis besos tuyos hizo despedir Y se marchó de mi vida y me dejó su herida Yo sé que un día me volvés, si me dejó de volver Tan solo tengo que esperar Así es la vida Y se marchó de mi vida Y se marchó de mi vida